Hola que tal mi gente, hola que tal Freddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, un videazo, estamos a full, estamos a fuego y tenemos lo ultimo de Paloma Mami, la chilena que la esta rompiendo, que esta arrasando con todo, que esta cambiando todo el fucking mundo así es, la chilena que en Chile se esta haciendo viral, numero uno en tendencias y ahora tenemos lo ultimo por fin Paloma Mami ha soltado su ultimo video oficial, don't talk about me o no hables de mi en versión español una canción dedicada a todos los haters, ya me había cansado de escucharla en la casa parlante, así que por fin la tenemos aquí antes de empezar esta video de reacción, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal y toques la campanita que te avisara inmediatamente cuando suba un nuevo video, así que estamos todos listos, estoy preparado tengo a Paloma Mami allá atrás también, así que mi gente no esperemos mas y démosle like ok, miren ese look, por favor miren ese look de Paloma Mami, se ve bellísima la verdad se ve como en el primer video que sacó ella, como en su primer video oficial que fue épico también y la vemos llena de maniquís, es como si estuviera alrededor de personas y oye, ese es el flow de la chinita, ese es el flow de la chinita de Paloma Mami el flow que tenía en muchas de las fotos que yo quedé sorprendido también oye, que flow viejo, que flow viejo, que flow y que se soltó Paloma Mami oye, pero mira ese flow que increíble, que increíble o sea, nunca pensé que harían un trabajo tan épico como el que hicieron con esta canción o sea, yo estoy, viejo, aquí se escucha boom, boom, boom retumbando, esto está a fuego y se pega hasta su bailecito Paloma Mami mire, vamos a repetir esta parte y ahí es como que le habla a los maniquís es como que tiene a las personas y mimo o sea, le está diciendo tú hater que tú hablas de mí y le canta y tú que esto, que esto, otro oye, oye a fuego Paloma Mami ven, ahí es cuando le habla a los maniquís esa parte me encantó porque hay un hombre y hay una mujer también o sea, wow todos los que hablan de Paloma Mami ahora se las van a tragar todas eso eso, lo primero que hay que destacar yo soy diferente a ti yo soy diferente a los demás yo estoy sonando yo estoy haciendo dinero yo estoy llegando al millón o ya llegó al millón de hecho yo estoy llegando a la cima porque soy diferente a ti viejo, no te compares conmigo ¿por qué sigues hablando? oye, yo creo que todas estas cosas que está cantando Paloma Mami deben ser reales, obviamente todo lo que canta en su canción todo lo que expresa en este temazo que tiene mucha letra también y el maleanteo la pista todo está épico, viejo en la fila hay más de 100 que se mueran los malditos haters digo yo esta canción que hizo Paloma Mami yo también se la dedico a todos los haters que hay en mi canal si es que tengo haters bueno, que creo que sí tengo haters que incluso entran a mi video le dan dislike y luego le dan like y algunos entran y dicen veo tu video solo porque me das pena pero, pero ¿por qué? entonces ¿por qué lo ves? digo yo ¿por qué están aquí? o sea, te odian pero igual ven tu video oye mira llegué al millón viejo y prepárate que esto recién comenzó y no es nada viejo no lleva nada Paloma Mami no lleva nada y ya tiene más de un millón de reproducciones o sea más de un millón de suscriptores con cada tema que saca ya llegó al millón está condenada para el millón como dice Paulo Londra también y oye aquí el apoyo de Chile está el apoyo de Chile está y no lo puede negar Paloma Mami porque siempre queda número uno en tendencias número uno en tendencias siempre viejo siempre siempre dominando Paloma Mami tú hablas de Paloma Mami paz Paloma Mami Paloma Mami viejo Paloma Mami está en todas partes en todas las entrevistas en todos los lados hoy a propósito de todo esto y hablando también de Paloma Mami quiero darle las gracias a Paloma Mami por ponerme en su historia como uno de los mejores que reacciona a sus canciones una de las mejores reacciones me puso ahí junto a otro youtuber así que muchas gracias Paloma Mami e incluso por eso también me compré el póster que está ahí atrás así que Paloma Mami si estás viendo este video te pido que por favor te reportes en los comentarios para que la gente también sepa que tú estás apoyando también a Demax Ready que estás apoyando a todo lo que son mis videos y que también te gustan mis reacciones carajo ya, 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 mira, mira aquí hay que prepararse porque viene la mejor parte yo vi un adelanto de esto en Instagram que lo publicó Paloma Mami apenas abrí mi Instagram carajo y vi no puede ser Paloma Mami subió un video a ver y puso un adelanto y puso este adelanto entonces se veía súper bueno así que esto quiero que ustedes lo analicen y lo dejen en los comentarios para que conversemos también yo quiero saber su opinión también acerca de este tema por favor no me pueden dejar así dicen que no soy talentosa dicen que no soy chilena dicen que estoy hecha y en verdad, verdad ustedes están hablando mucho pero ¿quién te está escuchando? ¿quién te está escuchando? cabrón habla, habla, habla todo lo que quieras pero ¿quién te está escuchando? hijo de puta ¿quién te está escuchando? ay, qué dura Paloma Mami me da esta risa viejo me da esta risa porque le quedó súper buena ustedes se ven bien mordidos yo me veo bien rica ajá jajaja habla, no, no lo creo no me escuchan en el club eso nunca va a parar esto es para lo que no, mira ese cambio de flow viejo se pasó al reggaetón no sé a quién estoy escuchando si estoy escuchando una versión mujer de Bad Bunny ¿qué estoy escuchando aquí? porque esto está durísimo esto supera los niveles esto supera los niveles a los que yo estaba estimado llegar en este video de verdad Paloma Mami creo que esta es una de tus mejores canciones y ahora te has vuelto una de mis favoritas también antes era Karol G perdón Karol G la bebecita pero creo que hay alguien que te ha superado que mi flow ya no es mal ganando mi Grammy eso te va a doler yo carita bella pero corro como de esta con esa mala vibra te podremos ver yo desde Chile estoy aquí cambiando todo el sistema desde Chile he cambiado todo el fucking sistema vengo arrasando con todos los cantantes que Pablo Chile que Polima que esto que esto otro Paloma Mami mi viejo Paloma Mami es la que está número uno en tendencia Paloma Mami es la que la está rompiendo y que está sacando la cara por Chile también y para los que decían que no era chilena para los que decían que estaba hecha para los que decían esto para los que decían esto otro viejo con este tema ya estás claro viejo ya estás claro que tienes que correrte viejo tienes que salir del medio porque a ti nadie te está escuchando tanto piquete difícil de entender en esto soy mi única competencia ahora voy Manu y no quiero ofenderte no vine a picar vine a comer don't worry about me don't worry about me mire ese punchline mire ese punchline no vine a picar vine a comer es como cuando te dicen tranquilo no muerdo saco pedazos es como es como eso como que le quedo perfecto esa parte y ese flow que tiene Paloma Mami ahora mismo un flow super clásico viejo super normal como cualquier persona que se vista en la casa no sé don't fuck about me don't fuck about me dime quién eres tú tan pendiente de mí dime quién eres tú yo soy Paloma Mami don't worry about me don't worry about me hasta se me pegó la canción de verdad ya ya se me pegó la canción no sé vamos a tratar de hacer los pasos de Paloma Mami como hace Paloma Mami que don't fuck about me don't fuck about me dime quién eres tú tan pendiente de mí dime quién eres tú yo soy Paloma Mami hey wow wow que calidad viejo que calidad de video viejo y creo que este video ya lo tenían hecho hace ratito ya o no porque Paloma Mami tiene una foto así donde sale como con el fondo rosado donde sale bueno no salía las estatuas pero tiene una foto así yo he visto una foto así quizás es que ahí bueno los cantantes siempre sacan videos que después lo suben después de mucho tiempo viejo se demoran mucho ya mejor no hablo porque yo me he demorado mucho con mi álbum de música también por cierto está mi canal de música en la descripción para que vayan a suscribirse ya vayan a suscribirse a mi canal de música por favor a fuego mami a fuego mami saludos para ti ok ready llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones espero que te haya gustado espero que te haya encantado no olvides suscribirte a mi canal toca la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video muchas pero muchas gracias a todos por el apoyo te voy a dejar todo en la descripción mi canal de música mi canal de blog mi canal de juegos quiero pedirte que por favor vayas a mi facebook también que te actives porque ahí estoy compartiendo absolutamente todo y si quieres mandarme un DM privado por favor al Instagram si quieres una reacción nueva todo lo voy a estar respondiendo en la cuenta de Instagram así que muchas pero muchas gracias nos vemos pronto adiós redis